Este anaco mide 5 metros de largo y 73 de ancho. Lauro Huamán, un apasionado por el arte de la cayúa, nos explica el proceso de la vestimenta del pueblo zaraguro. Este es el anaco de hilo terminado, así queda. Todo ese tejido grande que lo haces queda bien. Sí. La cayúa tiene muchas piezas importantes. Estos son los materiales que necesitamos. Es la tupa y esto de aquí se llama la illagua, que siempre lo ocupamos para este tipo de tejido. Desde niño le apasionaba este arte y con el pasar de los años fue profesionalizándolo. Cuando era niño sabía, me indicaron un familiar, me enseñaron a tejer. Continuamente son unos 10 años que estoy tejiendo. Últimamente estamos casi, tengo que tejer como 3 anacos. Ahora que me están pidiendo para navidades. Y hacemos ponchos, kushmas, amarros. Últimamente nos han pedido hasta pantalones. Tejemos cubijas, anacos. Hacemos de todo lo que es un hilo de borrejo. Si los clientes me piden ya de poner nomás, le hacemos. Le teñimos en caso de anaco. ¿También hace el prensado? Sí, se hace también el prensado del anaco. Teñimos. Y igual ponchos. Como piden los clientes, los ponchos al menos les damos teñido, cocido, planchado. Este amarros listo para ponerse tiene dos precios. Ahí en este hilo de procesado es un poco económico. En hilo hilado en mano es un poco más barato, más caro. Sale para 150 en hilado en mano. En este hilo de procesado sale para 100 dólares. Así se ven. Igual es, en hilo de procesado es más económico. Sale para 400, 450 los ponchos. En hilo procesado. En hilo hilado en mano están para 800 y hasta 1200 hay ponchos. Que sean finitos y bien teñidos. Ajá. En hilo hilado en mano. Mi casa es aquí en la comunidad de Acacana, Parroca de San Lucas. Y nos pueden hacer los pedidos en caso de que la persona que necesita. Contándoles un poquito de mi niñez y cómo he aprendido este arte. Yo soy de la comunidad de Tuntún Bukashi. Y un tío mío sabía tejer y sólo vía lo que tejía él. Entonces bueno, ya urdí así un poco. Le puse en el arte y empecé a tejer. Y como el hilo estaba amontonado, pues no había cómo tejer. No había cómo tejer. Entonces, Mi mamá, pues bravísima diciendo que desperdice el hilo. Como ni ellas no sabían, no me enseñaban. Llegó un familiar, una señora, que ella sabía del arte. Me dice, ¿cómo así? ¿Por qué hiciste así? Le digo, me gusta tejer y no sé, no hay quien me enseñe. Entonces ahí me indicó un poquito. De mi tío, como sabía tejer él, le dije que me enseñe él.